Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Corcho, Corcho Ibiza y hoy os traigo el nuevo mod del motorista fantasma he creado la moto del motorista fantasma, lo más parecido, me he puesto su misma indumentaria, su calavera, la moto en llamas y bueno, agradecérselo a Shelbygr-1 que fue la que me dio la idea me dijo, estábamos jugando, es una amiga mía y me dijo, mira, puedes crear esto algún día porque saque el juego y lo vio y me dio la idea y agradecérselo también dejaré aquí su página de Rockstar que crea unas partidas brutales crea unas carreras muy muy buenas, Shelby y también deciros que si tenéis alguna idea, pues ponérmelo aquí en los comentarios del vídeo o por Twitter también me lo podéis comentar, dejaré ahora mi Twitter y me podéis decir, mira, crea este objeto, este avión intentaré buscar los objetos para intentar crear el avión que queráis el helicóptero, el coche, el camión, la moto, el barco, lo que sea algún coche en especial, el coche fantástico, lo que vosotros digáis intentaré buscar los objetos y si los tengo, pues lo que haré lo que más sepa bueno chavales, estaros atentos mañana lluvia de millones con Exotic Mods, Tuti Gameplay y vamos a reivindicar Twitter mañana estaros muy atentos, bueno, un saludito espero que os haya gustado el vídeo hasta mañana amigos Y aus reivindicar Twitter dönem Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.